Oigan, interrumpo su navegación en Facebook porque quiero compartirles algo que me tiene vuelto loco la última semana. Claro, llevo meses siguiendo una cuenta en TikTok donde un sujeto repara celulares, pero más que repararlos, nos muestra cómo los limpia. Y de verdad que es hipnotizante verlo y la verdad quiero compartírselos a ustedes. Por eso, bueno, estos viejitos no son, pero no bailan nada mal. A ver, vamos a escuchar. Ah, tan bellos. Entonces, bueno, pero ese no es el canal. El canal está aquí, que se llama Phone Fix Craft, que básicamente de esto se trata el canal de lo que les decía en la introducción. Vamos a ver el primero y de verdad que es más, dejen de hacer lo que están haciendo, dejen de hacer su tarea, su trabajo. Deberían de estar viendo 24-7 este tipo de videos. Vean el primero. Y si tienen audífonos, por favor vean la cuenta con audífonos, o sea, este tipo de videos. Aquí es la limpieza de unos airpods, que como ven, están muy, muy sucios. Pero, qué placer ver el proceso y lo muestra muy rápido. Es decir, no tienes que ver tanto tiempo la limpieza. Ve nomás, qué placer. De verdad que yo voy a hacer esto. No limpiarlos, no. No me voy a lavar los oídos durante dos semanas. Voy a usar mis audífonos para experimentar esto, aunque no sé cómo se llama el líquido que utiliza. Pero es lo de menos. Le echo agua siquiera. Miren. Vamos a pasar a algo que es de mis favoritos. Muchas veces sus celulares no cargan. Y no es culpa de que le cayó agua al centro de carga, que está mal su cargador, que está descompuesto. Sino que, miren toda la suciedad que llega a acumular el centro de carga de nuestros celulares. ¡Ay, infinito! Me vas a quedar mal ahorita. Bueno. Así que si ustedes tienen problemas con su cargador, primero verifiquen esto. Hagan zoom. Usen lentes. Miren todo lo que acumula. Y la verdad me da placer ver. Eso, internet. Estoy en México. ¿Qué podemos esperar? Se luce, se luce. Slim, ponte las pilas, papi. Y quedó como nuevo. Ese no está tan impresionante. Este iPhone. Podemos ver también el mismo problema. No entra el cargador. Vean el zoom que hizo. Y hay cabellos. Pero qué placer. ¿Qué rayos es eso? El cordón umbilical de un bebé ahí también. O sea, es increíble. No, no es cierto. Este. No sé qué sea. Pero... Bueno, de hecho, aquí van a ver el problema de tener gatos y perros. En este caso es perro delante o frente o cerca de nuestra computadora. No lo permitan. Vean cómo llega a ensuciar la computadora. Y por eso se les alenta. Se les calienta. Se les descompone. Porque obviamente al estar obstruyendo circuitos y demás. Puede ser un cortocircuito. No sé. Lo mejor de todo es que este sujeto tiene las herramientas indicadas para cada uno de estos cuidados. Que lo hace todavía más atractivo. ¿Y con qué paciencia? Vamos a ver la limpieza. Es que la verdad me vuelve loco. ¿Cómo limpian los airpods? Este es otro. ¿Cómo vean el zoom? Rayos. Imagínense traer las orejas así. O más bien eso en las orejas en nuestros oídos. Cuando vamos en el autobús o al gimnasio. Se me eriza la piel. Da un poquito de placer de guacala. Pero bueno. Y es increíble cómo estas cuentas no se hacen tan virales. Aunque sí tiene un... A ver. Vamos a ver cuántos usuarios tiene. Cuántos seguidores. Ah, no. Sí. Tiene 7 millones. Pues con razón. Tiene 7 millones de seguidores. Ya ven, chicas. No es necesario mover las nalgas en los videos. En los TikToks. Para tener muchos seguidores. Ojo ahí. Hay que aprender a limpiar airpods y centros de carga. Pero bueno. Ahí sigan esa cuenta. A lo mejor les va a gustar tanto como a mí. Sigan con su navegación habitual. Y bueno. Nada más quería compartirles este trauma que traigo. Y espero les haya gustado. Que estén muy bien. Adiós. Ya. Chao.